¿Aparte ahí? ¿Dónde? ¿Dígense a él? ¿Dígense a la probada de ahí? ¿Dónde? 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 Hola, hola. 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 es y es y y es muy bien es que si se 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 y Fue esto es muy importante para que se acuerde de los que se acuerde deđreo a los que se acuerde de la gente ya que si lo haya hecho de que suerte de 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 comer, ya que se acuerde de la gente que hay una cosa que estamos ayer de la vida bueno pues que que hay que ya que que ya 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 en este caso es y y es es y es y y acountants or you see 2011 me 10-11 me and it's a he put it in your house it's passed yeah you know that's why I keep it so he's also kaffee experience he's a teacher anna say anna saltaf anna is ICMA qualified or he was also my student here at the man is I see a maybe just para que quale find from the money is also so he's also very young and very good teacher yo 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 Gracias. 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 y y yo 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 y 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 tres partes que están en el país, 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 tal vez una parte de las autoridades un texto y es si 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 contenga en el caso de que la gente está en el caso de que la gente está en el caso de que la gente que pasa es que tiene que ser muy importante ahora mismo que es que la gente está en y y es es y y y لكن los principios también están porcar entonces nosotros nos han hecho que en este sesión no me digres tú. y 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 say Un saludo queериensemble se generare su ingestación en que y entonces ahora se hay que ver con el país que en el país que en el país se lo es pero ahora vamos a concentrarme en income tax que yo government se collecte es una frase que hablané se ha aprendido a la frase que hablané y ahora en este sesión de la texta para ver muchas horas de tiempo en pez me voy a ser frase que hablané y ahora se puede que hablané con es ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no me diga que debemos de coger? ¿Por qué hacía un tricio de boca? ¿Por qué? No, no. ¿Chi clases attainable ratio? ¿Chi clases asfixas de y asfixas de la vida ¿Por qué hacía tal como se no iba a? bien Si teico que teинеan ¿qué tal como te pareció? ¿qué tal vertical te crece? ¿qué es lo que te pareció? ¿qué es algo que se dice? y y estudiantes y estudiantes y estudiantes y ahora sí no este caso y estudiantes pichas de 22 años en todo sí ya que ya no se acorde a ya y y y ¿Qué es lo que se puede decir? yo voy a escuchar y bueno ya y yo lo que yo mouth yo yo me yo y y a y 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 și cuando se porsese, los 작ursos se porsese, están abiertos en un tax tax para el 1 car emperor. Luego, el país tiene un tax collector. Si ya se porsese, el país tiene que el tax tax doesn't work. Si uno tiene que hacerlo, dice una gente, se porsese, hablaron en sus puces y le aérico, 1000 coming ¿O es eso no es FBiRle de cuál El tipo se contiene ¿No es que ha dado 25,000 ¿Qué leyes de en el ¿Es no que me puso Esto es como ¿Es que se siente si bien si es para el ¿Se tiene que el título Pero Pero la 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 laила que dice que se like, esto la 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 la. El luna es unasmo de descentralizado y es unANG property. La línea de dividir leje de Ladrasio es un principio. La letra la 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 la. Ahora, en la Comisión de Control de Defender de la Comunidad de la Comunidad, ya está en 2012, hay un Comunidad que estuvo en 2017, pero si hicimos históricos para el mundo se tiene una entidad, en este punto de vista y Gracias. 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 y con que ahora te aplique a bien entonces después después de dos países se consolidó entonces después de resursos consolidó después de dos países después de la 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 en este caso en el año y y en este income de�ilancia de 2001 y ahora desde el ingreso en este se recuso de cada uno de uno en este y con El tercero que esto dice que y 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 ahora que se ha abierto, se conflicto, se contradicciona, en Pakistan hay dos canunos, y en el medio del mismo conflicto. En el Income Tax Ordinance de Section 3 en este libro, que en el Income Tax Ordinance de 2001 lo que hayan, se lo override, se lo prevale, se lo prevale, se lo prevale, se lo prevale, se lo prevale. ahora, si usted usted sabe que esta rotación, si se dice que esta rotación en esa venta de la renta, si usted se dice que esta rotación la en la parte del sector de la la venta de la venta, para que este es que no se se despido a la venta en la venta, no se Notwithstanding anything contained in any other law for the time being, for the time being, in force, in Pakistan, in Pakistan, notwithstanding anything contained in any other law in force, in Pakistan, the provisions of Income Tax Ordinance 2001 shall apply. So, Overriding impact, Income Tax Ordinance, 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 Income Tax Law کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو امیت کہی ہے۔ چھوڑی زیادر پہلے والی اسی کہانی میں آپ آج آتے ہیں کہ جیسے یہ پھول رہے بھول رہے تھے کہ ویریفکیشن کریں گے اس سے پہلے بھائی بنتا ہے ٹیکس یا نہیں بنتا ہے قانونی ہے کے نہیں یہی بات ہے نا ۔ تو اگر وہ آپ کو مطمئن کر دے گا کہ یہ قانونی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں گے ٹیکس دینے پر راضی کیوں ہوں گے کیونکہ قانون یہ ہے قانون کون سا ہے؟ Income Tax Ordinance 2001 Entonces Esto es que significa que income tax payan y después de que para darse cuenta recitado es que income tax paya es y en el y 2 ¿Qué es lo que hay que hay que hay? Y si, un proceso de pago se tiene que... si le otro, no, ¿qué nos dice? Estos para la otra manera deius de caminar con la cara. Fue, ahora, vamos a ver en este de cuntera. Hay un proceso de ducato, hay un electorio de que se dice que el este tipo de pago de taxa. ¿es cierto? y 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 Gracias. 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 La gente se basa en cada persona y a cada persona. La gente se basa en cada persona. La gente se basa en cada persona. ¿Apese se basa en cada persona? No. No. ¿Tú no a gente? ¿Qué? La gente no hay. Pero la gente no hay. Eso es la respuesta correcta. La gente se basa en cada persona. Pero solo la gente se basa en cada persona. ¿Tiene que? Taxabilidad. yes Third As said Algun La en la finalidad las 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 cosas de la pilar del texto en pakistan these are the central concept so taxation in pakistan en la luna en sub y encoom tafsíl se pade en que es chand english ke la degen y es central concept say en mesi haric la pete ope per ec ta ville section maujud de si sus nombre lecite de abhi jambi hama pas ordinance oka tomo unco padeghe es y y en el los el y el el Purchase Car Thank you 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 Thank you, Thank you 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 Thank you, Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you Thank you Thank you, 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 thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, thank you Thank you, 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 you, thank you, you, thank you, 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 you y this is not possible ahora en contacto ya que dice que el mundo en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo categorizados y total 5 categorías ahora ayer 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 ¿Qué es lo que hacemos? que se ha en el fondo en el fondo se suministro y luego la forma de que ya no en el fondo se suministro se suministro por ejemplo el fondo se suministro se suministro el Gracias. 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 Donde metro habita. Total. Donde— Income calculation start. ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 es y a poco esta y esta ya no un poco y si he en este estás en el me soy singles más además más 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 y si se me ha hecho un señor un señor estaba en el señor se 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 un tiempo después de un señor se preguntó que quién es quién es? Él nos dijo que es mi beato y me hace un jasus y que me cuáles son. Mi beato a su 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 beato. Ahora, es un poco de buen conocimiento. Hoy ya me he preguntó a su beato 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 a su beato. yo ya 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 que si no, 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 si no. ¿Qué ha hecho? ¿Income calculation? ¿Puedo pedir? ¿Puedo decir? Me he preguntado, ¿qué es lo que me puso? ¿Por qué me puso que yo pienso que alguien con el salario de las casas? ¿Todo todo mi puso? ¿Por qué me puso que alguien con el salario de las casas? es en el caso de la 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 y eso le voy a ver y news minus exceso y 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 un campo de accounting en adorado. Encontrará un contenido igual a Revenuos minus expenses. Ahora ya hay reaccounting no hay pero no hay text. Así que aquí hay en income calculate que hay 5 heads of income hay en las cuentas. Entonces suún lo iba a en income tax en income calculation no hay no le ajo es tras la educación y ahora en esto hay que si en este y 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 we y iba a y y y y y y y y en las d y en el de 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 o text y es y is equal to nazia y y y de suceso para mí mismo que en el caso de suceso que en el caso de suceso que en el caso de y ¿Voy aquí? ¿Dónde me respondí a ustedes? ¿Es las responder? ¿Dónde podemos decir? ¿Dónde estamos? Por último. ¿Quién esta responde a mi respuesta? ¿Qué es lo quees ven? ¿De acuerdo? ¿Listo, vamos a ver si le responde a mí me responde a mi respuesta? ¿Cuántos estudiantes le den? ¿Todo parece una respuesta? ¿Dónde ellos lo repit conmigo? lo que yo me voy alexa en el texto pues en el texto lo repito es que esto es let us see who has the ability to meet the challenge está bien tiene que decir que el estudio de la que el chile en el excepto o qué me voy a madame si, esto, ... el en desde pero una en tiene tiene estudios fem Jr. este en el son de es se escuchar que un bando de randam y me voy a ver de randam de randam de acción ahora se afas que el chas en mi abhi barrio ni es cuando yo ya habrá que me ha pasado ya ni falsa que hay que salvería que salvería que encomando que salvería que salvería que salvería que salvería que salvería si si se 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 que amount chargeable de Mr. Aslam que tax year 2020 que salary de deductions allowed less que no? ¿Hogé? ¿Ya? 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 ¿Aguer Mr. Aslam que tax year 2020 que salary que head que income malum que no? Mr. Aslam que tax year 2020 que salary que head que amount chargeable me se Mr. Aslam que tax year 2020 que salary que head que deductions allowed less que no? ¿Aguer? ¿Aguer se 74 ¿Yalt? ¿Aguer si hace? ¿Aguer Dr. Aslam que tax year Mr. Aslam que tax year 2022 que y 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 ¿Diab? ¿Sí? ¿Income malumkan? ¿Quién? ¿Bolna ¿Tha? y 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 no hay nada en fútbol que no hay nada que en fútbol que en fútbol general statement se hacen si 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 al el 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 en el 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 ¿Quién? ¿Quién? No, good effort. Good effort. ¿Quién? 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 income key deductions allowed lesser esa no es posible es tal en este no es possível que 2021 de que las ganancias reduzidas y 2020 deductions allowed se además si 1 año 1 año y 1 año 1 año 2 año se restricta de la 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año si? y y y y y y y y Rectangle en realidad en realidad en realidad y las dos diferentes términos diferentes son diferentes que los dos diferentes se pueden cambiar se pueden ver si encontramos el momento se discutir que los diferentes ¿qué hay? ¿Deductible allowance o deductions allowed dos diferentes términos diferentes y dos diferentes ¿qué significas? ¿qué significan? ¿qué significan? en dos y es ya la la ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Gracias.